Hoy es un día muy especial porque estamos ya cumpliendo tres años de haber iniciado las caravanas y llegando a más de 100 mil familias apoyadas con las caravanas por la justicia. ¿Por qué nació el programa de las caravanas por la justicia? Porque la justicia debe ser accesible para todos, debe ser cercana, todas y todos deben de tener la oportunidad de acercarse a la justicia. Hay 77 municipios, más de la mitad de los municipios del Estado de México que ya se han visitado con esas caravanas y seguimos semana por semana. Incluso a partir de este año estamos haciendo dos caravanas ya por semana. Son más de 90 trámites distintos que se pueden llevar a cabo en estas caravanas. 25 dependencias que participan en estas caravanas que hacen un gran esfuerzo todas las semanas porque además están de miércoles a domingo. Todo lo que realicen en las caravanas se queda en un carnet que le llamamos el carnet jurídico que por ahí lo tiene aquí Yesenia. es esta tarjeta en donde se registran todos los trámites que ustedes están haciendo. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana ya no les cueste, por ejemplo, sacar una nueva acta de nacimiento. Ya todo se queda registrado y estamos trabajando para que en las distintas dependencias con ese carnet a través de un código puedan ustedes llevar el carnet en lugar de estar imprimiendo documentos, imprimiendo hojas y haciendo los trámites. Lo hace más rápido, lo hace más accesible, lo hace más fácil. Gracias. 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 Gracias.